Superar el concepto clásico de la ayuda al desarrollo, impulsar la inversión privada y propiciar un crecimiento que frene los flujos migratorios entre las potencias del G20 y los países africanos es la apuesta de la canciller alemana Angela Merkel. La propuesta, presentada en Berlín ante los presidentes de nueve países africanos, cuenta con el apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo y busca generar en los países africanos un marco que impulse la inversión privada. Merkel reconoció, sin embargo, que una condición básica es garantizar la seguridad y consideró que los países industrializados deben reflexionar sobre si la ayuda al desarrollo clásica ha funcionado de forma correcta para impulsar el crecimiento. Esto supone que la cooperación con África trata por una parte de desarrollo económico, pero por otro lado de impulsar la paz, la estabilidad y la seguridad. Estos son los requisitos indispensables para que la actividad económica sea exitosa. Los países africanos que quieran unirse a esta iniciativa supervisada por los ministros de Finanzas y los bancos centrales deberán desarrollar instrumentos adecuados para mejorar la condición para los inversores. Posteriormente, tras la clausura de la primera jornada de la conferencia, Merkel invitó a los líderes africanos a una reunión con representantes del mundo empresarial para analizar las dificultades y los desafíos de la inversión en el continente.